Es en un hotel acá en el Centro Porteño, va a durar unos cuantos días. Mi primera duda es, obviamente, se está jugando con delegaciones hispanoparlantes, ¿no? ¿Qué haces, Maru? Ah, claro. No puedo hablar, están concentrados. Obvio, obvio, obvio. Silencio absoluto. Claro, mirá la cantidad de gente. ¿Me escuchan bien ahí? Impecable. Déjame, ¿eh? Súper, súper. Si no, tengo que salir un poquito más afuera. Bueno, perfecto. No, 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 vos susurrate, escucho. Hacemos silencio, o por lo menos nos ponemos, claro, nos ponemos lejos, porque acá están las personas que ya arrancaron la partida, que va a durar alrededor de una hora. Cada partida en realidad dura 30 minutos. Se juega dos contra dos. Esta es la edición número 24. Van a ver gente que viene de todas partes de Latinoamérica. Había alguien de Venezuela, alguien de Panamá. En un ratito, cuando dejen de jugar, vamos, ¿saben qué? Nos van a enseñar a jugar Scrabble. Así que si aprendemos bien y sabemos todas las formas que tenemos... Sí, me salió medio pretencioso, ¿no? Sí, ¿no? Scrabble, vamos a decir. Me gustó. No, es Scrabble. Es Scrabble. La sala está repleta. Está repleta. Y la verdad que la concentración acá... ¿Ustedes dicen que hay 667.000 palabras? Esto es, por supuesto, sumando los verbos conjugados, ¿no? Que se pueden usar en las partidas. Y la clave está básicamente en aprenderse el diccionario. Así que Charlie López, si me parece que hubiera sido un gran candidato para venir a jugar el Scrabble acá, con todos los participantes. Disculpen, ¿no? Que sigo susurrando ahí, pero por lo menos... No, no, está bien. La cámara les puede mostrar la concentración con la que están jugando todos, anotando. Ustedes saben que tiene que tener 7 fichas en el atril. Si logran... A ver, lo mejor que se puede lograr es formar la palabra con 8 letras, ¿no? Y meter triple valor a palabra. Con X. Hay que formar triple valor. Y también está el comodín. Pero dicen que el comodín en realidad hay que dejarlo para el momento en que se puede hacer Scrabble.